Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestro ya consabido post para diseño libre a guatemalad2.blogspot.com El 2 es en números. Esta es la parte 9 de nuestro paisaje post apocalíptico. Bueno, vamos a continuar tal vez un par de cositas aquí y allá, mucho más que cualquier otra cosa. El día de hoy nos vamos a dedicar a darle un poco de profundidad, pero ya no a nivel de enfoque, porque el enfoque tiene mucho que ver. La parte de más cerca está más desenfocada. La parte más alejada es en donde se centra nuestro ojo. Sin embargo, también hay otros factores que influyen bastante. Entre ellos es la percepción que se tiene. Una de las cosas que más nos indica la lejanía es el efecto de la humedad ambiente. Usualmente nos hace ver las cosas más alejadas, cubiertas de cierta neblina. Ni lejos, por supuesto, de la neblina que nosotros conocemos de por sí, sino simplemente es la humedad ambiental, de repente también, por supuesto, la contaminación respectiva, más el hecho de las partículas comunes y corrientes atravesadas por los rayos del sol, pues que nos reflejan cierto espectro del color blanco. Vamos a hacer una cuestión adicional el día de hoy con la parte de la hiedra, la parte esta de acá, y es que solo se ven las hojas. Y me interesa que de repente se vea de qué están colgando las hojas. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente una especie de tronco. No nos vamos a preocupar mucho por darle detalles al tronco, a los troncos. Bueno, ¿qué sería esto? A los vejucos. No sé yo en su país, ¿cómo se le llamará? A las hianas, las que penden nuestra hiedra. Por ahí alguien me hacía el comentario la semana pasada, que GIMP ya no sirve, que GIMP ya debería de estar fuera del mercado, que lo que manda hoy es Krita, es espacio Krita. Antes de que se malinterprete lo que estoy diciendo. Krita, por cierto. Si usted no ha trabajado nunca en Krita, hágalo créame, es muy buen, muy, 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 muy buen software. Está diseñado sobre todo para la parte de KDE, pero funciona sin problemas en el ambiente Genome. Ignoro, no, ignoro no, sí sé que también funciona en el XCFE. Sí, sí, definitivamente es un muy buen software, pero siento yo que ponernos a discutir que qué software es mejor, es como el típico, cuál lenguaje de programación es mejor, que si Java, que si C++, que si no sé qué. Son discusiones bastante infantiles, bastante fuera de lugar, si se quiere. La cuestión de gustos también es una cuestión de necesidades, es decir, no vamos a programar en C++ algo para el entorno web que podría programarse en PHP, por ejemplo. Lo mismo es en términos de esto, de diseño. A veces trabajo en Krita, a veces trabajo en GIMP, a veces trabajo en MyPaint, que por cierto también me gusta mucho. En algún determinado momento vamos a hacer algún post dedicado a MyPaint, que es bastante. Una herramienta también muy, muy buena, muy completa. Muy completa sobre todo para el área del diseño, de la ilustración, perdón. No así para el manejo de imágenes, que para eso, por supuesto, GIMP sigue estando muy, muy a la altura. Pero quizá el punto importante es, como les decía, no creer que, porque yo soy un experto utilizando Krita, o yo soy un experto utilizando GIMP o MyPaint o Photoshop, si es usted del lado privativo, pobrecito. Digo, por lo que se tiene que invertir. Pero, en fin, no ese es el punto. Si a usted le gusta trabajar y eres un experto trabajando en eso, que bien, que bien, felicitaciones. Pero, ya no me voy a apuestar a estas cuestiones de qué es mejor, qué es peor. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Es nada más dando como un poquito de sensación de que hay algo de lo que penden las hojas de la hiedra, ¿no? No sé cómo llamarle yo. Liana, tal vez. Bejujo. Simplemente un tronco al que asirse. No sé. No nos vamos a atender mucho en esto, como ya le dije. Así que vamos a irnos al otro lado para hacerlo de este lado, la parte de la hiedra. Vamos a hacerlo rapidito, se lo prometo, porque también me interesa mucho que vea usted lo que le comentaba yo al inicio, ¿no? La sensación de profundidad es, de repente, muy importante. Así que vamos, definitivamente, a trabajar en ello. Pero, pues, que tampoco podemos dejar de lado la cuestión esta de finalizar acá. No hay que dejar el trabajo a medias, eso es. Habla muy mal de nosotros, de nuestro profesionalismo. Lo que vamos a hacer, así, de una forma general, esa era la palabra que andaba buscando, de una forma general, es simplemente dar la impresión de que, cuando usted ve montañas, por ejemplo, si usted está en un edificio y a lo lejos, muy a lo lejos, hay montañas, dichas montañas no se ven precisamente del mismo color que las montañas cercanas, si las hubiere. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que influyen. Repito, la neblina de verdad, la... Los simples, de repente, átomos... Partículas, átomos no, perdón. Partículas que se atraviesan en el ambiente y que son, digamos, golpeadas por los rayos solares, que, de repente, influye bastante en nuestra percepción. Por supuesto, esto es a lo lejos. A lo lejos, nada más. Así que, vamos a dejar lo de la hiedra exactamente acá. Si necesitamos agregar, de repente, algo más, pues, se lo vamos a agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Es, siendo que ya tenemos prácticamente trabajada la parte de los edificios, vamos a ir al menú de capas, que es este que tenemos acá arriba. Vea usted, acá. Siga el mouse. Ahí. Le gustó mi efecto especial, yo lo sé. Y vamos a ir hasta acá, hasta abajo, y vamos a decirle que aplane la imagen. ¿Sí? Si se da cuenta ahora, estamos trabajando en una sola capa. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Por eso, porque es mucho más fácil para hacer lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de quemado o blanqueado. ¿Sí? Y vamos a seleccionar otra brocha. Ahí. Vamos a hacerla un poco más pequeña, por supuesto. Vea lo que sucede. Para comenzar, asegurémonos de que se esté en blanquear, no en ennegrecer, sino en blanquear. Vea lo que pasa cuando yo me posiciono acá. Esto está demasiado claro, por supuesto. Voy a dar control Z para bajar un poco. Veamos la exposición. Vea lo que se está en blanquear, mucho mejor. Ahí. Vamos a hacer la brocha un poquito más grande. Por ahí. Y la parte más lejana, que es esta de acá. Es la que prácticamente nos interesa. Que se mire más clara. Así que pues, aquí. Es donde empezamos a hacer, digamos, nuestra magia. Ahora, vamos a seguir con esta parte de los edificios. Sin embargo, si nos damos cuenta, quizá está demasiado claro. Todo. Así que, nos deshacemos del todo esto. De esto. Vamos a dejar el ángulo, digamos, que en cero. Casi en cero. Ahí. Y menos exposición. Ahí. Ahora sí. Ahora platicamos. Y nos dedicamos a este edificio de acá. Tener en cuenta que prácticamente tenemos que hacerlo también con todo el cielo. Podemos utilizar también la herramienta esta de lazo. Y seleccionar un área específica. Y a estas áreas específicas. Que también tendrían que estar más o menos. Esto sería a partir de acá. Más o menos por acá. Hasta más o menos ahí. Empezar a aplicar la herramienta aquí. Puedo darme el lujo de hacer un poquito más grande. Ah, qué tonto. Solo le voy a aplicar a este de momento. Se me olvidó presionar la tecla Shift. Para agregar. Tontuelo de mí. Cómo me deshago de las elecciones. Control, Shift, A. Y ahora esta parte de acá. Si yo quisiera agregar un poco más. Digamos esta parte de acá que me quedó sin afectar. Presiono Shift. Vea que arriba del cursor del lazo. Sale el signo de más. Así que pues. Simplemente. Ahí. Ahora sí. Continuamos. Hasta que. Se asemeje bastante. A lo que yo quiero. Me deshago de la selección. Por supuesto que tengo que mejorar esta parte de aquí del centro. Usted decide por supuesto. Cómo le va a quedar mejor. Incluso. Podríamos hacer algo más. Déjenme. Corregir esto un poquitito. Podríamos hacer algo más. Le decía. Y seleccionar de repente algo distinto. Por ejemplo. Déjenme ver. Por acá debe haber alguna brocha de nube. ¿Dónde estáis? Digamos esta. ¿Sí? Y en lugar de seleccionar la herramienta de quemado. Podría seleccionar la herramienta del aerógrafo. Y pintar. Por supuesto que tendríamos que ponerle un blanco. Pintar ahí. Si se da cuenta es prácticamente el mismo efecto. Por supuesto que tendríamos que disminuir el tamaño de la brocha. Y trabajar sobre zonas específicas. Es prácticamente el mismo efecto. Solo que de repente puede hacer que esto le salga más fácil. Más comprensible. Recuerde que mientras más cerca esté. Hay más posibilidades. O perdón. Hay más. Hay menos interferencia de estas partículas que mencionábamos. Así que acá. Es en donde menos deberían existir estas partículas. Déjenme deshacerme de esto. Porque está demasiado fuerte. Así que vamos a decir que. Aquí la opacidad desea de un poco menos. Aquí me quedaron unas partes bastante mal hechas. Pero es básicamente porque. No era. Cambié de método demasiado abruptamente. Así que. Usted disculpará. Me voy a acercar un poquito para corregir esto. Voy a desminuir el tamaño de la brocha. Más o menos ahí. Para que no se note tanto esto. El cambio. Demasiado brusco. Más o menos. Ahí. Esto quedó así. Repito solo porque. Quería mostrarle que había también otra. Otra forma. De. De hacerlo. Ahora sí. Demole un poco más de opacidad. Un poco más grande la brocha. No. Dejemos la opacidad como estaba. Un poco más grande la brocha. Para estos. El frente. Y seguimos. La parte. Del fondo. Ahí. Muy bien. Más o menos por ahí. Por supuesto que también. Si vamos a trabajar con el aerógrafo. También pudimos haber creado una capa nueva. ¿No? La parte del quemado. O el ennegrecido. O el blanqueado. Si tiene que hacerse en la misma capa. Pero. Si trabajamos con el aerógrafo. Aerógrafo. Nos podemos dar el lujo pues. De trabajar un poco. En otra capa. Definitivamente en otra capa. ¿Si? Estamos acá. Así que. Vamos. Incluso vamos a darle un último toque a esto. Ahí. 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 Y ahí. Solamente para. Dejar esto un poco más. Más claro. Sabe que. Definitivamente. Tendría que haber trabajado en otra capa. ¿Por qué? Vamos a ver si me logra deshacer de esto. O tampoco. Ahí. Bien. Excelente. Fijémoslo ahí. Vamos a trabajar en una capa nueva. Y ahora sí. Nos damos gusto. Voy a hacer la. Brocha más pequeña. Y como ahora estamos trabajando en otra capa. Si de repente me queda demasiado claro. O. Por el contrario. Demasiado oscuro. Pues lo puedo corregir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya estamos en otra capa. Puedo usar de repente un borrado. Y no tenerle piedad al borrado. Porque ya sé que estoy trabajando en otra capa. Así que. Podemos. Digamos. Darnos ese lujo. Vamos a hacer esto un poco más claro. Y esta parte de acá también. Vamos a hacer la brocha más pequeña todavía. Incluso más pequeña. Demasiado pequeña. Ahí. Y ahí vamos. Ahí está. Para que no se note tanto esta división. Que quedó muy mal hecha. Simplemente porque. Quería mostrarle. El uso de la herramienta de lazo. Así que. Ups. Mis disculpas al respecto. Entonces. Otra vez la brocha un poquito más grande. Para que no se noten estas divisiones de acá arriba. Quedaron bastante toscas. Así que. Repito. Yo he cometido este error solamente porque. Por al agartado como quien dice. No lo cometa usted. Ahora bien. Vamos a deshacernos un poco de la niebla de acá. Tal vez. La opacidad. Sea demasiada. Así que vamos a disminuir la opacidad del borrador. Para no. Para no ser tan brusco digamos con el borrador. Quiero pasarme para acá. Me voy a acercar acá. Y voy a. Hacer un copiado. No. Es más. Vamos a utilizar también. La herramienta de clonado. Que si la encuentro. Acá está. Esta de. Del sello. Y. Vamos a seleccionar acá. Con control. Digamos yo selecciono. Acá. Control. Y. Hago clic. Y luego. Simplemente. Voy copiando. Esto es para deshacerme de esta. De estos cortes un poco mal educados que tengo aquí. De nuevo. Control. Clic. Y ahora. Simplemente. Voy copiando. De acuerdo. Que de repente pues también hay formas de. De deshacer nuestras. Nuestras regadas. Sin necesidad de dar. El tan. Clásico. Undo. O como quien dice pues. El control z. No permite que esto le pase a usted. Por supuesto. Pero vamos que. Si le pasa. Que nadie es infalible. Nadie. Nadie en lo absoluto. Pues que sepa. Que hay como. Irlo corrigiendo. Ahí. Bien. Ahora si. Prácticamente. Hemos llegado al final. De esta. De esta parte. Pero voy a corregir esta parte de acá. Que realmente. Da vergüenza. Así que. Ah. Que tonto. Perdón. Estoy trabajando en la capa que no es. Se da cuenta. Como me cambié de capa. No me percate. De que tendría que haber estado en la otra. Como sabe. Ups. Ahí. Ya. Acá. Y seguimos aquí. Ajá. Muy bien. Ahora. La parte del amarillo. Voy a duplicar la grieta. No hay ningún problema. Por último. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El daño. Que vamos a hacer. Ahí. Ok. Vamos mejorando la cosa. Un poquito. Porque pues. Vamos a ver. Este de acá. Vamos. Eso no me interesa. Pues que se vayan mezclando. Las dos tonalidades. Que tuve yo a bien mezclar aquí. Que es precisamente lo que estamos haciendo. Si. Vamos a ver. Si. Si. Podríamos decir. Pues que está. Está. Un poquito más corregida la cuestión. Vamos a guardarlo. Control Shift S. Me faltó la O. La vez pasada. 9. Para el día de hoy. Y. No queda mucho más. Por hacer. En esta. En cuanto a la modificación. De edificios. Y etc. Vamos a hacer. El próximo. En el próximo. Tutorial. El próximo video. Ahí. Ops. En el próximo video. Decía. Vamos a. Empezar lo último. Ya. De verdad. Hoy si. Para despedirnos. De esta serie. En. Lo que yo le comentaba. Vamos a hacer un automóvil. Un hidrante. Algo. Que de. La apariencia. De. Todavía más. Pues. De la destrucción. Que se ha llevado a cabo. Por algún. Motivo. Que a usted. Que a usted se le ocurra. Y que pues nos ha llevado. A este. Triste paisaje. Post apocalíptico. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Por el seguimiento. De siempre. Por la preferencia. De siempre. Gracias a los nuevos suscriptores. Infinitas gracias. A los antiguos suscriptores. Que siempre están. Pendientes. De lo que se lleva a cabo. Pues en este. En estos. En esta serie de videos. Recuerden. Voy a seleccionar la herramienta. De degradado. Recuerden. Como siempre. Puedes seguirnos. A través. De. El canal. De. Youtube. Esto es. A Guatemala Chávez. Suscríbanse al blog. A Guatemala 2. Dos en números. Punto. Blogspot. Punto com. Van a encontrar. Entre otras cosas. Pues los. Archivos. Originales. En este caso. XCF. Si fuese. Blender. Los archivos. Punto. Blend. Si fuese. Inkscape. Los archivos. SDG. Si fuese. MyPaint. Los archivos. Ora. O si fuese. Trita. Los archivos. KRA. Así que. Para. Descargar. El archivo. Original. Y. Mejorarlo. No. A cometer. Las regadas. Que he cometido yo. En. En este. En este. Video tutorial. Pues. Lo pueden hacer. A través. De. El. Blog. Repito. Diseño libre. A Guatemala 2. Punto. Blogspot. Punto com. Dos. En números. Y. También. Gracias. Por seguirnos. A través. De. La cuenta. De. Twitter. Arroba. A Guatemala. Espero que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta entonces y como siempre larga vida al software libre.